Durante las décadas de los años 70 y 80, México fue un país conocido en el mundo por las graves violaciones a los derechos humanos. Las negociaciones emprendidas por el presidente Salinas de Gortari para el Tratado de Libre Comercio exigía, entre otras cosas, la implementación en México de mecanismos que garantizaran el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos. Nace así, en 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo creado para defender a los ciudadanos de los abusos y violaciones de sus derechos por parte del gobierno. En cada estado de la república fueron creadas réplicas locales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se conformaron las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. Desde su creación, la CNDH enfrentó resistencias y una poco entendida defensa de los derechos de las víctimas que enfocaba la atención a casos emblemáticos que generaban la idea de que se defendía a los delincuentes. Sin embargo, la realidad es que el grueso de sus decisiones fueron en la vida de muchos mexicanos afectados por violaciones y abusos de autoridades federales, estatales y municipales. El cambio reciente del titular de ese organismo fue por demás desasiado, plagado de irregularidades y dudas sobre la legitimidad de su presidenta, quien sobre la materia no tiene experiencia previa ni formación académica afín, lo que ha llevado a ser severamente cuestionada por sus escasos resultados y nula actuación en materia de defensa de los derechos de las víctimas. La inmovilidad y desatención de la Comisión en los últimos meses ha llevado a ser cuestionado severamente su desempeño, al grado de exasperar a mujeres violentadas y familiares que reclaman justicia y quienes llegaron al límite de la paciencia y a tomar por la fuerza las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estamos a tiempo de corregir. Décadas de esfuerzo no pueden terminar así de la noche a la mañana. Por el bien de México, hacemos un llamado a la presidenta Rosario Piedra para enderezar el rumbo y ponerse a la altura de la representación que tiene. Los derechos de los mexicanos lo merecen. México lo vale. Soy Pili Morán y si te gustó esta videocolumna, te invito a compartir las redes de GluckMX. ¡Gracias!